¡Echale sabor! Los que no están aquí, que se preparen, que les queda poco ¡Jajaja! ¡A ver tú! ¡Es que yo que es! ¡Echo que hago pa' bailar! ¡A ver tú! ¡Echo que hago pa' bailar! ¡Echo que hago pa' bailar! ¡Echo que hago pa' bailar! ¡Mexico! ¡Hey, yo! ¡Bajamelo, guapitán! ¡Bienvenido con otra fantasía! ¡Bajamelo, guapitán! 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 ¡Bajamelo, guapitán!